Tengo 1.493 días en aislamiento total. No veo el sol, ni el amanecer, ni el anochecer. Siempre la misma rutina. ¡Exálida! ¡Me necesito ver a mi hija, andar con ella! Ni siquiera sé si me odia por haberla dejado sola en esa playa. De esa te vamos a sacar. Va por ti, mi hija. Va a volverte a ver. ¡Lé! 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 Sabe que yo no voy a arriesgar mi vida sin antes ver a mi hija. Volverte a ver. Eso fue lo que adoné tu vida y eso es por lo único que estoy luchando. ¡Let's start a win!